Hola niños, soy la abuela María y me he puesto el pañuelo mágico porque estoy oyendo unos sonidos muy extraños en la hierba. Que nuestros amiguitos nos silvanean, algo les ocurre. ¿Qué será? ¿Qué será? Es como un animal que está llorando. Pero no sabemos qué es lo que puede ser. A ver, con el pañuelo mágico para oírles, para verles y para que entiendan mis palabras, nos vamos a enterar de su aventura. ¡Venga, vamos a ello! Mirad, están aquí todos nuestros amiguitos silvanean en su cole. Están aquí... ¡Uy, qué colegio tan bonito que tienen! Han empezado ya. Está ahí la maestra y están todos... ¡Mira! Aquí están los hermanitos gatitos. Están aquí... Este es Santi... Perdón, este es Óscar y este es Santi. Y están aquí con su hermanito pequeño que es Mateo, que es un gatito chiquitín. Y aquí están las niñas conejitas de chocolate, las dos hermanitas que son María y también está Belén. Y están con su hermanita pequeña, Lunita. Mírala, con sus zapatitos rojos tan lindos. Están cuidando de ella porque los hermanitos mayores cuidan de los pequeños. A ver quién más hay. A ver... ¡Uy, aquí están las ardillitas! ¡Míralas! ¡Ay, Dani! ¡Dani, el saltarín, el aventurero! Y Carmen, que es tan simpática y están cuidando de su hermanito pequeño que es Ethan. ¡Ay, qué rico está! ¡Y muy bien! Y están también los niños erizos. Aquí están los dos que ellos no tienen ningún hermanito todavía. Pero bueno, cuidan también de los hermanitos de los demás, de los demás amiguitos suyos. ¡Qué bien! Mirad, y tienen aquí las escaleras para entrar en el cole o en la guardia, porque esto es cole y guardería. Las dos cosas a la vez. Y ahí tienen el jardín que está la maestra y está con los más pequeñitos que están ahí jugando, los tres más chiquitinos, los bebés, que son Susi y Fernandito y Fernandita. Están ahí en el jardín entre los árboles y las flores. Pero de repente ocurre una cosa que dice la maestra. Pero mirad, niños, ¿escuchad? ¿No oís un sonido? Y había un sonido, era verdad. Algo sonaba. Algo que era como... Así. Y los niños decían... ¿Pero qué será? ¿Pero qué será? Y Paula se asustaba y decía... A mí me da miedo ese ruido. No sé qué puede ser. ¿Qué puede ser? Y escuchaban y decían... Pues tenemos que salir al jardín afuera por las escaleras para ver qué puede ser. Pero nos da mucho miedo porque sonaba... ¡Aú! ¡Aú! ¡Uu! Así. ¡Uu! ¿Qué será? ¿Quién es más valiente de todos estos niños para ir a mirar? Pues... ¿Quién va a ser? ¡Dani el saltarín! Y dice... Dice Dani... Yo voy, yo voy. Y se pone aquí arriba en la escalera, desde aquí, desde lo alto. Va a mirar, pero no ve nada. Dice... ¿Qué será? ¿Qué será? Y sigue oyendo... ¿Qué será? Yo no veo nada. A ver, que suba otro niño a ayudarme. Y entonces sube María, que María ve muy bien desde lejos. Y entonces va a subirse a la escalera, se pone aquí y mira a ver qué podrá ser, qué podrá ser. Y tampoco ve nada. ¿Qué puede ser lo que suene? Es como un animal llorando, que sube a otro niño a mirar. Y va a subir Santi. Santi, que es muy bueno y muy listo. Y sabe hacer muchas cosas. Y le gusta mucho cuidar de su hermanito, Mateo. Y se sube aquí y tampoco ve nada. Pero bueno, siguen oyendo el ruido y están muy asustados. Entonces, ¿qué pueden hacer? Y dice... Dice Izan, el chiquitín. Yo, que soy una ardilla y también soy muy valiente. También quiero subir a mirar, a ver si yo veo algo. Y si no lo veo, pues me voy saltando hasta que lo vea. Y todos dicen... No, Izan, no vayas solo, que te puede pasar algo. Sí, sí, yo no tengo miedo. Ay, madre, Izan, que es muy chiquitín. ¿Dónde vas, Izan? Mirad, mirad, he visto algo allá a lo lejos. Mirad, mirad. Mirad, que yo lo veo. ¿Qué puede ser? Allá a lo lejos, allá a lo... ¡Un oso! Un oso allá a lo lejos. Lo ha encontrado Izan. Y llama a todos los niños. Venid, venid. Que hay un oso, que hay un oso. Venid, venid. Corred, corred. Pero los niños tienen mucho miedo. No tengáis miedo, es un osito pequeño. Es un osito niño. Mirad, mirad. Está allí a lo lejos y está llorando. Está llorando. Está llorando, está llorando. Es verdad. Era un osito que estaba llorando. Y todos los niños dijeron, pues tenemos que ir a ver qué le pasa. Tenemos que ir. Venga, no tenemos que tener miedo. Y dice Carmen. Venga, yo voy la primera. Vamos a hacer una fila. Y vamos todos juntos a donde está el osito. Allá a lo lejos. Y le vamos a preguntar por qué llora. Y entonces todos los niños hicieron una fila y se pusieron en marcha en dirección al osito. Iba Carmen y Izan. Izan también tenía muchas ganas de ir. Y como no le daba ningún miedo, iba el primero con su hermanita. Y todos los pequeños y los mayores, la última María, iban en dirección al osito para preguntarle. Se ponen todos cuando llegan alrededor del osito que estaba llorando. Y le preguntan, osito, ¿por qué lloras? Y el osito, sí, mirad lo que les dice el osito. Es que me he perdido. Se había perdido. Y se oían ruidos por allí a lo lejos de los papás. ¿Qué les pasaba a los papás? Que también habían descubierto desde lejos que el osito estaba perdido. Y por eso estaba tan triste. Es que no encuentro a mi mamá. No encontraba a su mamá. Eso es lo que le pasaba. Entonces, a los niños se les ocurre una idea. Dice María. Pues nosotros podemos ir a buscar a tu mamá. Nosotros podemos buscarla. Vamos a pedir ayuda a nuestros papás y buscamos a tu mamá. No te preocupes, osito, que te vamos a ayudar. Somos tus amigos y no te tenemos miedo. Porque eres un osito bueno. Un osito niño como nosotros. Claro. Venga, vamos a decírselo a los papás. Yo voy a ir a buscar a mis papás. Cada uno que vaya a buscar a sus papás para que vayan a buscar a la mamá del osito. Venga, venga, vamos queriendo, amiguitos. Vamos. Santi, Oscar y Mateo fueron a buscar a sus papás para pedirles ayuda para encontrar a la mamá osa. Y los papás gatitos se pusieron por aquí, por este sitio del jardín, a ver si la encontraban, mirando por todos los rincones y asomándose. Por aquí no está. Por aquí no está. Por aquí tampoco. Por aquí tampoco. Pero seguimos buscando. A ver, aquí abajo. Pero no lo encontraban. Entonces, los niños erizos también pidieron ayuda a sus papás. Y los papás erizos, que les gustan mucho las frambuesas, se fueron a buscar a la mamá osa por los arbustos de frambuesas. Mirad, aquí está la mamá eriza. Pero bueno, yo creo que tiene ganas de comer frambuesas. Yo no sé si la mamá osa estará por ahí arriba, pero bueno, igual sí. ¿Y dónde estará el papá erizo? Que no lo veo. Pues debe estar por aquí también, debe estar por aquí. Uy, está escondido por algún sitio buscando a la mamá osa por algún rincón, por aquí, por lo oscuro. Y los niños ardilla, Carmen, Dani, Izan, han ido a decírselo a sus papás, que están allí lejos, en la casita, en la casita del bosque, del árbol, perdón. Allí están los papás, los papás ardilla. Ay, pero algo, la mamá ardilla se ha asomado y algo ha visto desde su casita del árbol. Algo ha visto, algo ha visto, mirad lo que hay. Y la mamá osa está trepando al árbol, porque a los osos les gusta subir a buscar miel, por si acaso hay miel en lo alto de los árboles. Y estaba ahí arriba. Y entonces, ¡ya la han encontrado! Y dicen, chicos, ya hemos encontrado a la mamá osa. Y dice la mamá, mamá osa, mamá osa, que tu hijito está llorando, que no te encuentras, se ha perdido, tienes que ir a buscarle. Y la mamá osa dice, ¡ay, gracias! Yo creí que estaba jugando tan tranquilo, no sabía que se había asustado y que se había perdido. ¡Ya voy! Y entonces la mamá osa, con mucho cuidado, va bajando del árbol, así, va por el suelo y ya va, desde el suelo ya va corriendo a buscar a su hijito. ¡Ya voy, ya voy! ¡Ya voy, hijito! ¡No llores más! ¡No llores más! Y viene aquí, los niños se asustan un poco. ¡Ay, que viene la osa grande, que viene! Y dice la mamá osa, no tengáis miedo, yo soy vuestra amiga, porque habéis cuidado de mi hijito. Y ahora sois mis amigos, y como sois mis amigos, os dejo que os montéis encima de mí. ¿Quién se quiere subir? Estoy muy blandita, soy una osa muy blandita. Y entonces Oscar dice, yo me quiero subir, yo me quiero subir. Y se sube Oscar encima de ella. ¡Hola! Mira cómo salta. ¡Qué contento está, porque es su amiga, y se queda aquí con ella! ¡Ay, qué blandito está! ¡Me encanta, me encanta! ¡Me encanta estar aquí! ¡A ver, Belén, ven tú conmigo, que eres mi amiga! Y entonces Belén también va, también va, viene aquí y se sube al lado de Oscar. En la osa, mamá, ahí, que está muy tierna. Es como una mantita, como una cama, como un cojín. Es todo muy dulce. Pero los pequeñitos prefieren subirse al niño, al osito niño. Y aquí va Lunita y se pone aquí en la patita del osito niño, que le encanta. Y no le da nada de miedo, pero nada de nada de nada. Están todos encantados, encantados. Y se han hecho súper amigos. Y también Izan, que es el que le descubrió, también se pone aquí con él. Porque son amigos y no le tienen ningún miedo. ¡Bien! Así que todos a jugar con los ositos. ¡Venga! Hoy ya no vamos más al cole. Ya lo que vamos a hacer es todo el rato jugar con los osos. ¡Venga! Y Mateo está súper contento. Se sube aquí, que es muy divertido estar encima de la mamá osa, tan blandita y tan grandota. ¡Uy! ¡Todos los niños felices! ¡Qué bien! ¡Menuda aventura tan divertida que han hecho hoy! ¡Fantástico! ¡Venga! ¡A seguir jugando! ¡Bien! Y esta fue la aventura del osito que se había perdido y no encontraba a su mamá. Y como los niñitos Silvanian y sus papás le ayudaron a encontrarlo. ¿Os ha gustado? Sí, ¿verdad? Son muy entrañables los ositos y tan tiernos. ¡Qué suerte que ahora tienen dos nuevos amigos, nuestros amiguitos Silvanian! ¡Genial! ¡Qué bien! Pues adiós, niños. Adiós. 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 Adiós.